Por quererte Y así esclavo de tu amor Siempre vivo y soy feliz por quererte Por quererte Tengo llenas las manos de ilusión Y palpita por ti mi corazón Por quererte Por quererte Tengo miedo constante de perderte Tengo celos de todo Y no entiendo este modo De sentir Que me enloquece por quererte Retenerte Para siempre mi destino hasta la muerte Se convierte en mi razón De ser cada vez mejor Por tenerte Ser el dueño De tu cuerpo, de tu alma Y de tus sueños Y saber también que soy Tu mejor admirador Por quererte Por quererte Por quererte Tengo llenas las manos de ilusión Y palpita por ti mi corazón Por quererte Por quererte Por quererte Tengo miedo constante de perderte Tengo miedo constante de perderte Tengo celos de todo Y no entiendo este modo de sentir que me enloquece por quererte Por quererte, tengo llenas las manos de ilusión y palpita por ti mi corazón Por quererte, por quererte, tengo miedo constante de perderte Tengo celos de todo y no entiendo este modo de sentir que me enloquece por quererte Soy sola de ti por quererte